¿Qué pasa con la monarquía? Lo que es vergonzoso es la situación de los últimos años de la Casa Real y la situación que se viene manteniendo. Y como todo el régimen nacido de la transición está continuamente legislando para proteger a la Casa Real y a sus miembros. El que se esté intentando legislar para seguir manteniendo la impunidad ahora de la reina y de los... Y de, bueno, parece ser del que va a ser el próximo rey y su esposa, nos parecen... Son cuestiones absolutamente feudales, ¿no? Que hay veces que nos hacen pensar que no estamos en el siglo XXI, que estamos en la Edad Media. Y que los borbones pues siguen aquí a sus anchas, bueno, pues con sus cosillas que tienen, ¿no? No vamos a entrar ahora en el tema de la Casa Real, que como decía, pues la verdad que es... Bueno, de las pocas cosas de las que me siento avergonzado de ser ciudadano de este país es tener una institución como la monarquía. No va absolutamente a ningún lado. Y lo que se tendría que plantear el señor Rajó y el señor Rubo de Alcaba también es analizar en sentido monárquico republicano los resultados de las elecciones europeas. Los resultados de las elecciones europeas claramente marcan un cambio hacia un sistema republicano, no hacia una monarquía, ¿no? Si contamos todas las candidaturas y los representantes que han salido, prácticamente la mitad, si no más, de los representantes y de los votos se inclinan a formaciones donde se defiende un Estado republicano. Con lo cual, el señor Rajoy se lo debería ir pensando, ¿no?